Soma y sigue del Real Club Deportivo Español En su estadio en Corneal Prat Seis partidos disputados hasta el momento Seis triunfos Hacen que junto al Real Madrid sean los mejores locales del campeonato Y eso, que el Hércules venía con todo su arsenal Con Valdez, con Trefeguet, con Kifo Femenía por el costado diestro Con la prueba de Tomer por el zurdo Pero no, no hubo manera El español se impuso con una contra excepcional De esta manera abrió el marcador Javi López se la dio a Osvaldo Este, a Joan Verdú El barcelonés con un toque primero sutil, perfecto, divino Trazado en diagonal Supera Calatayut en lo que fue el primer gol del encuentro Ahí ven como recibe Osvaldo el servicio De Javi López Y la definición de Verdú que lo dice todo Maravillosa la contra del español En el 22 fue José Callejón El que consigue rematar el servicio de Didac Vila Y la intervención de Juan Calatayut fue vital El Hércules no se durmió y buscó en todo momento la posibilidad de empatar el partido Fue Rodri, el central criado en el Barça El que estuvo cerca de conseguirlo Y luego Luis García, todo se ha dicho El que casi hace que el español tome más ventaja El tiro del asturiano se perdió a la izquierda del marco de Juan Calatayut Y lo ven con el empeine El balón cerquita del palo izquierdo de la meta del Hércules Apareció Kiko Femenía Combinó con David Cortés Y la mano salvadora de Carlos Kameni Para evitar el gol de David Traseguet En el Ecuador casi Llegando al final De la primera parte en el Ecuador casi del encuentro Los gritos de Kameni Kameni por parte De la hinchada españolista Como recompensa para el Camerones Ahí ven La manopla sensacional del africano del Real Club Deportivo Español Alegría Mientras sonaba el Canal Zaróis Uno de los himnos del Real Club Deportivo Español Esperando que arrancara la segunda parte Y esta comenzó con un tiro de Fritzler Y la doble intervención de Carlos Kameni En la primera amortiguó Perfecto el argentino al tiro con la derecha centrado En la primera amortiguó el golpeo El portero del español en la segunda se lanza Para poder amarrar la pelota Luego fue Valdez El que saca Provecho al servicio de Tomert Un buen balón templado al segundo palo Llega a conectar pero no le da la dirección oportuna A la contra El español acabó por liquidar el partido Penalti o supuesto penalti de Juan Calatayud A Osvaldo El 17 Del español que le pediría la responsabilidad a Luis García Calatayud tuvo que abandonar el terreno de juego Entró Unai Alba Pide a Osvaldo El poder tener tacto con el balón Pero de nada sirvió Como si fuera un saquito de patatas Alba cae a la derecha Osvaldo saca la metralleta Para celebrar el segundo gol del español Y certificar un triunfo importantísimo para los blanquiazules Van a vivir toda la semana en puestos de Champions League Algo realmente impensable hace unos meses Seis triunfos en seis partidos Como decíamos Y luego Alvarito Vázquez El producto de la cantera Que se inventa esta jugada Ante Pulak Lo hace caer el futbolista Del Hércules Al delantero blanquiazules El penalti correspondiente El tiro de García centrado Marcó el esturiano Abrochó un triunfo importantísimo para el español Ahí vemos La repetición al final del partido En Corneal Prat Español 3 Hércules 0